Que los jóvenes dominicanos, en su mayoría, no vean su futuro aquí en tierra, en la tierra que los vio nacer, sino que quisieran ir a otros países en busca de mayor porvenir, pues es verdaderamente preocupante. Hay una encuesta, Barómetro, que ofrece resultados, indicadores que llaman nuestra atención. Tania Aníbal está como de costumbre aquí, jaja, Tania, me encanta este segmento, pero me preocupa a la vez. Sí, porque son datos muy preocupantes, que en plena edad productiva los jóvenes quieran salir del país por términos económicos y por muchas otras razones. Y fue alguno de los datos que reveló ayer la encuesta Barómetro de las Américas, cuyos datos se revelaron en el caso de la República Dominicana en el día de ayer, porque estamos hablando de 18 países que son comparados. Y entonces vamos a ver más o menos algunos de los datos más relevantes, como este que estamos mencionando, de la cantidad de dominicanos que quiere salir del país por alguna razón, migrar al extranjero. Vamos a conocer de cuántos, de qué cantidad estamos hablando de estos dominicanos. Porque, Marían, mucha gente, y si tú le preguntas, nosotros que estamos aquí en piso, yo le pregunto a ustedes, Lady, que te integraste recientemente a ti, ¿han pensado en algún momento, si se les da la oportunidad? En ir a buscar una mejor vida. Mira, yo estudié fuera, pero siempre pensé en regresar. Pero conozco de compañeros y amigos que decían, a mí, a mí no me vuelven a ver por allá. Pero tú sabes que eso depende de cada persona, ¿no? Y en el caso tuyo. Honestamente, siempre me ha gustado conocer, obviamente, fuera de mi país. Pero la verdad es que definitivamente si voy a viajar, me gustaría regresar a mi país, definitivamente. Solamente sería como de visita para conocer un poquito más de lugares. Y de otra cultura, ¿no? Claro que sí, claro. Sí, pero no muchos piensan así. Sí, recientemente yo estaba por Europa y todas las chicas que estaban haciendo, con las que estuve conversando, que hicieron maestría y duraron más de un año allá, ¿no tenían pensado, Mariana, devolver para acá? Que no, que querían buscar trabajo allá. Que se acostumbraron a la vida, quizás. Pero, claro, se gana más, pero se gasta más. La vida es más cara afuera también. Sí, pero el tema de servicios, la calidad de vida es muy diferente. Sí, la calidad de vida es otra cosa. Y el tema de la seguridad también, que estamos hablando, porque no es que solo en República Dominicana hay inseguridad, ¿no? En todos los países hay inseguridad. Pero en el caso de cuando usted ve que puede verificar una mayor calidad de vida, independientemente de que gaste un poco más, si usted lo gana, bueno, la calidad lo vale. Sí, se le retribuye, ¿no? Sí. O sea, quizás no tengo que pagar una seguridad aparte para mi casa, porque aunque gasto más, pues me siento resguardado, no me siento inseguro. Y entonces mis gastos también pueden ser menores. No tiene apagones, por ejemplo. No tiene apagones de comprar un inversor ni una planta. Exacto. Son elementos que cuando tú los analizas, la comunidad, la comodidad que eso significa también influye en esta decisión. Entonces vamos a ver los datos que te mencionaba al principio. Y es la cantidad de dominicanos que quiere irse. Ahí está a nivel general el 40, más del 40%. Eso es sin importar la edad. Sí. 40.8. Exacto. Estamos hablando global. Pero vamos a ver los otros datos para que ustedes tengan idea. Qué bueno mencionarlo, ¿no? En el caso de los jóvenes. Estamos hablando en el caso de aquellos que están entre 18. Por ejemplo, bueno, ahí no lo pusieron ahora, pero vamos a hablar en el caso de los que están entre 18 y 25 años. Entonces sería un 60%. Un 60%. Sobrepasa la mitad. Yo estoy verdaderamente sorprendida. Sabía que era alto, pero no me imaginé que a un 60% es. Un 60%. Y en este caso, la inseguridad fue un elemento que se tomó en cuenta en esta ocasión en la encuesta. Esas son las razones. La inseguridad, siempre se hablaba de términos económicos y de progreso. Pero ahora la encuesta incluyó el tema de la inseguridad y tiene un gran porcentaje que se quiere ir también por esta causa. Porque son diferentes las causas por las que las personas emigran a otros países. Entonces, vamos a tener los demás datos. Entonces, bueno, ahí está el dato que mencionábamos anteriormente, pero vamos a seguir con las demás informaciones. Vamos a ver con la información. Porque hay datos económicos también. El gráfico, nos gustaría volver a ver el gráfico de las razones por las cuales se quiere emigrar de República Dominicana. Si estás amable de volverlo a colocar para poder verificar. Míralo ahí, Tania. Mencionabas el tema de... No, pero en este caso es un dato con relación a cómo el comportamiento de la economía, si piensa que está mejor o está peor. O está igual. Sí, que también la economía es un tema que es el principal tema por el que la gente... Totalmente, estabilidad. Que tú digas, bueno, me voy a quedar aquí porque hay una estabilidad, porque me está yendo mejor o peor. O en general no se está yendo mejor o peor. El 46% dice que este año es peor que el anterior en términos económicos. Le ha ido peor. Y en el caso de que lo que está mejor, ahí estuve que es tan solo un 7.2%. Y el resto dice que está igual, que sigue igual en términos económicos. Entonces, estamos hablando de una población considerable que dice que la economía le está yendo en términos personales, le está yendo peor. Ha sido peor que el año pasado. Entonces, esos son algunos de los datos que incluye la encuesta barómetro que salió a relucir en los diferentes periódicos de circulación nacional. Pero estos datos que estamos presentando aquí, lo quisimos rescatar porque no eran de los que habían sido destacados en el día de hoy. Para también, porque son muy importantes también para nosotros tener una idea de cómo andan las cosas y el por qué. Y tomar medidas también para ver si esa población que está en su etapa productiva decide quedarse aquí para también impulsar el desarrollo del país. Bueno, sería bueno, claro que sí. Sobre todo que, yo iba a decir sangre nueva, pero ya... No, que no puedo utilizar ahora ese término. No, ese término no. Lo que quiero decir es que la juventud, ¿no?, que la fortaleza, los brillos de la juventud es verdaderamente necesaria para uno poder tirar para adelante un país. Ya las personas que están más maduras han cumplido su cuota. Ahora nos corresponde a nosotros como jóvenes, y me incluyo porque todavía me siento muy joven, ¿verdad? Es un llamado de atención a las autoridades para tomar medidas para prestar atención a esta población. Y ver qué es lo que está pasando específicamente, ¿verdad?, con esa parte de la población, porque evidentemente es una cifra muy alarmante, podríamos decirlo así. Sí, y si una gente tiene oportunidades, si una gente tiene un trabajo estable, si ve una posibilidad de mejoría, de porvenir, pues dudo mucho que quisiera dejar a su familia. Porque el dominicano al final se va, pero siempre, ¿no? Es muy apegado a su tierra, a sus raíces. Incluso cuando piensa en un retiro, piensa en volver aquí. En volver, es cierto. Entonces, eso ahí vamos a ver, vamos a ver al Estado dominicano, analizar estos indicadores y ver cómo podemos revertir esos porcentajes tan altos de dominicanos que quieren migrar.